Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mi es un proyecto para mi familia, con el apoyo de nosotros con el poder He nos comunicó En los impuestos ¡Gracias! y si nos da, y si nos da. Si nos da, nos da. Si nos da, nos da. ¿Qué es el equipo? Yo he estado en la habitación de los jugadores. Y todos están devastados. Nosotros trabajamos muy bien. Habíamos jugado por 25 minutos. Tenemos nueve hombres. Y deberíamos haber tomado un punto. Hemos tomado el red early en el juego. Nuestro gobernador, si está viendo el juego, no tocó el balón en 12 minutos. Eso es lo mejor que empezamos. Y no es nunca el red card. Son dos personas, juntas. El jugador es un poco joven, inexperienz. No es su culpa, quizás fue un poco feliz. No, no. Eso, para mí, es devastador. Porque hemos trabajado muy duro. Hemos trabajado muy duro. ¿Qué es el equipo?